Muy buenas compañeros docentes y compañeros estudiantes, mi nombre es Juan Hernández y junto a mis amigos del consejo estudiantil realizaré una serie de preguntas sobre el día del amor y la amistad. Bueno, voy a realizar una serie de preguntas respecto al tema. Jordan, ¿qué significa para ti el día del amor y la amistad? Significa para mí el pasar en familia, no solo con parejas o con amigos, sino pasarlo en familia y demostrar afecto a las demás personas. ¿Y cómo sueles festejar por esta fecha? Pues sé pasar con mi familia y con amigos y también ayudando al próximo. Y bueno, Alexander, ¿nos podrías dar un mensaje para todos sobre este día? Bueno, mi mensaje principalmente sería que tratemos de centrarnos menos en lo que son las parejas y las amistades. Debemos enfocarnos un poquito más en los más necesitados para fomentar así el amor al prójimo. Bueno, y a continuación, para finalizar esto, les voy a compartir un video de mi compañero. Hola, me llamo Jordan Dueñas y hoy vamos a hacer nuestra buena acción del día. En estas fechas que ya llega el día del amor y la amistad. Vamos a hacer aquí al señor. Señor, buenas. Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Soy Jordan. Mucho gusto. ¿Cómo está? Tal vez le interesaría comidita. Sí, venga. Que la pasen muy bien, señor. Cuídese mucho. Sí. Que vaya bien. Esta ha sido la participación del Consejo Estudiantil. Espero que les haya gustado el video, que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes.